cañas de pulso para pescar el sargo o lo que te dé la gana vale son cañas de 6 metros lanchor gama muy alta en calicuna testeada con cuatro kilos que muchas veces me quiere una caña en forma de grúa aquí la tenéis pero caña de gama muy alta toda la anilla puesta carbón por supuesto completamente reforzado el 6 30 y 7 30 vale la de 6 30 pies pesa 567 gramos de 28 6 secciones y las de 7 metros 730 mejor dicho 776 pesa con 32 para ponerle el cartito chiquitito a pescar la boloñesa para pescar sargo para pescar lo que queráis es una verdadera locura de caña porque estamos hablando de caña en gama muy muy alta también las tenemos un precio especial porque esto es una caña que costaría mucho pero la hemos traído un precio también especial mirad que está con cuatro kilos cuatro kilos que eso es una salvajada acabados premios que tienen con fundita con su que habla y ya vamos que si quiere una caña de pulso esta es la tuya para ser un poquito el burrillo vale aquí si merece la pena gastarse el dinero